El Guernica es sin lugar a dudas una de las obras maestras más conocidas de Picasso. Sin embargo la historia que hay detrás de esta pintura trae consigo la tragedia humana que involucra a la guerra. Hoy te lo cuento. En 1936 la guerra civil española alcanzó su apogeo. Para ese año grupos de ultraderecha luchaban contra lo que se conoce como la Segunda República Española. Para fines prácticos normalmente se dice que luchaban dos bandos. Por un lado estaba el bando republicano y en contra de este se encontraba el bando sublevado. Varios generales antirrepublicanos se habían fortalecido y luchaban con tropas numerosas con el objetivo de tomar todas las provincias españolas y sus principales ciudades. El objetivo más grande era llegar a Madrid para consagrar su triunfo. Para ese año 1936 y tras la muerte de dos importantes generales del lado de los sublevados queda como líder el general Francisco Franco, quien recibe el grado de generalísimo. Así Franco asume el mando único militar y político en medio de esa guerra. Ya para entonces habían sido atacadas muchas poblaciones de España. La guerra civil española ya había trascendido a las fronteras y era un conflicto conocido a nivel internacional. Muchos países se reunieron para determinar qué actitud tomarían ante esto. Del lado de Gran Bretaña y Francia quienes simpatizaban con la república impulsaron un pacto que dio origen al Comité de No Intervención, el cual prohibía a las naciones firmantes suministrar armas a grupos de los bandos contendientes. Así que la república tuvo que hacerse de armas como pudo, sin la ayuda especialmente de Francia y Gran Bretaña. Sin embargo Alemania y la Italia fascista, a pesar de haber firmado el acuerdo, proporcionaron todo tipo de apoyo a los sublevados, a las fuerzas armadas comandadas por Franco. Llegaba el año 1937 y los avances de las tropas franquistas eran contundentes. En esos momentos Euskadi, también conocido como el País Vasco, era un territorio que formaba parte de los objetivos de los sublevados. Una de sus ciudades, Guernica, contaba con unos 5 mil habitantes a los que debía agregarse un gran número de soldados que estaban en retirada para preparar la defensa de Bilbao. También había un gran número de refugiados que huían de los ataques de las tropas franquistas, o sea de los sublevados. Guernica no tenía defensas antiaéreas, aunque en la ciudad existían tres fábricas de armas, una en especial de bombas de aviación. El 24 de abril de 1937, la radio del bando sublevado emitió una advertencia que decía Franco se dispone a propinar un fuerte golpe contra el que es inútil cualquier resistencia. Vascos, rendíos ahora y se os perdonará la vida. En esos años el pintor y escultor español Pablo Picasso vivía en París y seguía muy de cerca la guerra que se gestaba en su patria. El malagueño estaba ideológicamente comprometido con la Segunda República Española y por lo tanto discrepaba de los ataques que realizaba Francisco Franco y sus aliados. En los primeros meses de 1937 Picasso recibió un encargo para realizar una pintura que debería ser expuesta en la Exposición Internacional de París, organizada por los partidos comunistas de Europa. En realidad no se había impuesto ningún tema en particular, pero el pintor debería tomar en cuenta que la obra sería expuesta en el pabellón español de dicha exposición. Pablo Picasso se puso a pensar qué tema sería idóneo para iniciar su trabajo. El tiempo transcurría y llegó el 26 de abril de 1937. Las fuerzas armadas de la Alemania nazi y de la Italia fascista se prepararon para realizar un bombardeo desde el aire a territorio español. Así, ese fatídico día 26 de abril de 1937, a las tres y media de la tarde, los aviones cubrieron el cielo de la ciudad de Guernica y lanzaron las primeras bombas S-79. El supuesto objetivo era destruir la carretera y el puente que se encontraba al este, para así obstaculizar la retirada del ejército republicano. Las explosiones se dieron alrededor del puente, la estación del ferrocarril y después alcanzaron varias viviendas civiles. Los aviones alemanes e italianos iban escoltados por casas y se retiraron rápidamente. Pero el infierno apenas estaba empezando. Las alarmas de la ciudad sonaron a todo volumen mientras los pobladores trataban de entender qué había sucedido. A las seis de la tarde se produjo el bombardeo más intenso a cargo de 19 aviones alemanes JU-52. Estos aviones descargaron tanto bombas explosivas como incendiarias. Los especialistas afirman que el uso de estas armas fue un exceso innecesario si sólo se trataba de destruir un puente. Pero la realidad es que estas bombas produjeron una destrucción enorme. Las alarmas no dejaban de sonar. Poco antes de las siete de la tarde vino un ataque más. Cinco casas alemanes y cinco casas italianos realizaron ametrallamientos tanto en el interior de la población como en los alrededores. Hacia las siete y media de la tarde las alarmas dejaron de sonar y todo se cubrió de un terrible silencio. El sacerdote Alberto Onaindía, testigo de la masacre, dirigió una carta al cardenal de la región en la que relataba lo siguiente. Llego de Bilbao con el alma destrozada. Después de haber presenciado personalmente el horrendo crimen que se ha perpetrado contra la pacífica villa de Guernica, símbolo de las tradiciones seculares del pueblo vasco. Tres horas de espanto y escenas dantescas. Niños y madres hundidos en las cunetas, madres que rezaba en alta voz, un pueblo creyente asesinado por criminales que no sienten el menor alarde de humanidad. Señor cardenal, no se puede cometer semejante crimen horrendo, inaudito, apocalíptico, dantesco. Una ley eterna, la de Dios, impide matar, asesinar al inocente. Todo eso se pisoteó en Guernica. ¿Quién será el cruel personaje que en frío y en el gabinete de estudio ha planeado ese crimen espantoso de incendiar y matar a toda una población pacífica? Se sabía que habían intervenido la Legión Cóndor de Alemania y la aviación italiana y se especulaba que la orden pudiera haber venido directamente de Francisco Franco. En ese momento en París, Pablo Picasso recibió la noticia de lo ocurrido en Guernica y se dispuso a trabajar en una obra que sería una de las más importantes del siglo XX. Los primeros bocetos fueron realizados el 1 de mayo de 1937. Hubo más estudios y bocetos hasta que el 4 de junio de dicho año la obra quedó finalizada. Fueron 35 días de creación. La obra en sí misma no cuenta el bombardeo a Guernica, pero sí trata de tomar esa destrucción como un símbolo del terror y la guerra. La obra consta de seis personas y tres animales, el toro, el caballo y la paloma. Todo es en blanco y negro porque Picasso quería expresar la oscuridad y la brutalidad. Un caballo agonizante herido por una lanza se sitúa en una posición central del cuadro. Una bombilla en la parte superior ha sido interpretada como la esperanza, la providencia o un observador desde el exterior. En fin, cada experto le da su enfoque. Dos mujeres claman al cielo por justicia y enmarcan el sufrimiento. La de la izquierda clama por la vida de su hijo y la de la derecha clama por el fuego que la consume. Hay otra mujer aparentemente absorta con la luz que emana de la bombilla y una mujer más, semejante a un espectro, se asoma por la ventana, con una vela en dirección al caballo. Al parecer esta mujer transita de un mundo hacia el otro. El toro del lado izquierdo del cuadro está sorpresivamente impasible. El toro es el único que mira al público y logra una cierta comunicación. La paloma es un ave muy sutil entre los dos animales fuertes, pero eso no le impide grasnar a los cielos con la misma intensidad que hacen las mujeres de los extremos. En el suelo, con los brazos abiertos, extendidos y fragmentados, hay un hombre. En uno de sus brazos amputado, aún empuña una espada rota junto a una pequeña flor, la cual quizá representa la esperanza. Pablo Picasso alcanzó a señalar que este trabajo es un grito de denuncia ante la guerra y los ataques de los enemigos de la república. Afirmó que la pintura no está para decorar apartamentos, sino que el arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. De hecho se cuenta una anécdota conmovedora. Se dice que en alguna ocasión se presentó al estudio de Picasso un alto mando nazi portando una postal del Guernica en la mano. Al ver al pintor le preguntó, ¿fue usted el que hizo esto? Ante lo cual el genio pintor le respondió, no, fueron ustedes. Las cifras de personas muertas en Guernica aún se contradicen. Hay quienes aseguran que fueron 150 debido a que la gente ante las primeras bombas logró huir a los bosques, mientras que hay otros que asignan una cifra total de 2 mil personas muertas. Las razones del ataque a la población civil también son confusas. El mismo Francisco Franco quiso en su momento deslindarse del ataque. Sin embargo, muchos hechos lo involucran directamente. Hoy se dice que Guernica no era un objetivo militar estratégico o vital en ese momento. Los sublevados culpaban a los republicanos y viceversa. Hay historiadores que señalan a un general alemán como el testarudo autor de tan cruel ataque. También se ha dicho que las consecuencias del ataque fueron exageradas como parte de una estrategia propagandística internacional. Un militar alemán admitía que el bombardeo le sirvió como un ensayo de los ataques masivos que efectuarían posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Con frialdad señalaba que el momento y la ciudad fueron idóneos para probar estrategias y armamentos, y además advertir a los enemigos de lo que les esperaba. El Guernica de Picasso se volvió famoso a nivel mundial. Los alemanes reforzaron sus alianzas con Francisco Franco y éste logró derrotar a los republicanos instaurándose en el poder. Como líder absoluto, la dictadura de Franco duró de 1939 a 1975 cuando éste murió, es decir, 36 años de dictadura. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.